Pero ya Alain Grispara, ya estuvo predicando, gritando, ese hombre si se siente que está libre y dice yo soy libre y él gritaba hermano, ¿qué pasó? Y dijo yo voy porque voy a predicar allá, al aire libre y no me interesa que me ha dado. Y aquí tiene familia. Y dice a mí no me interesa que me ha dado, yo soy libre. Y ahí anda con su unzo parando y con su parlante. En los buses hermano, aquí casi no se vean. Son poquitos los que se miran. Y ya se ha perdido eso. No hay hombre valiente o no vemos hombres valientes. ¿Amén hermano? Pero cuando usted y nosotros somos libres, cualquier cosa del Señor lo sirve, hacer lo del Señor. Y olvido a estos varones por el trabajazo que han hecho aquí. Porque un día los libertó y les llegó Dios a darle este lugar. Y ellos con libertad trabajaron. Quizá la iglesia central no tenía la capacidad para darles el apoyo. Pero nada más que sean pacientes. Porque la paciencia es la que maneja a cada uno de nosotros. El hombre o la hembra que tiene paciencia, tiene la oportunidad porque Dios no todo el tiempo no va a tener lo mismo. Viene Dios y recompensa. Él viene con recompensa hermano, para recompensar a cada uno según sea su sobra. ¿Es verdaderamente libre usted, hermana? ¿Es verdaderamente libre? ¿Estás segura? ¿Hermano, es verdaderamente libre? ¿Hay libertad? Y si no, pues hermano, va a haber la oportunidad de oración. A veces andamos cargando la carga. Y ahí la andamos. Y nos gusta andar. Y nada. Hermano, nos da el corazón de ver si somos libres. Y cargamos esa carga, y esa carga, y esa carga. Y nunca prosperamos. Pero cuando ya venimos y hacemos lo que Dios quiere, viene el Espíritu Santo y los cubre. Y empezamos a ser libres. Alarga, que llame a Dios, hermano. ¡Qué lindo es ser libres! ¡Qué presión es ser libres! ¡Qué hermoso es gritar por seguridad! ¡Qué hermoso es sentirse sin ningún error! ¡Qué hermoso es sentirse que todos, a todos los aman! ¡Qué hermoso es sentirse que todos los aman a uno! ¡Aleluya! Que a Belize han dado hoy allí hermanos que todos dando mis un abrazo a los hermanos de Huolvio. Y los hermanos de Jales Virginia. Cada rato me ven y los regañan por ahí y me dan a abrazar. ¡Aleluya! Dios bendiga a todos los jóvenes y todos los hermanos, hermano Guido. ¡Me quieren a mí también, no solo a usted hermano Guido! ¡Aleluya! 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 yo quiero también un varón de allá hasta que escuchen me lo llevé un grillo bofito lo sentí no digo Dios porque no está bien porque hay un amor busqué el más sequito para avanzar porque hay un amor hay una armonilla hay algo ¿por qué? porque somos libres hermanos el que es libre anda a gozo el que es libre glorifica a Dios el que es libre adora a Dios el que es libre grita solta el que es libre pierde actualidad el que es libre grita el que es libre siempre adora a Dios el que no anda libre y no anda con algo se le echa de verde lejos amén hermanos gloria al Señor este mensaje Dios me lo dio no crea que yo lo busqué él me lo dio porque posiblemente hay algunos aquí que no son libres dicen que son libres y les falta todavía la libertad completamente cuando usted es libre hermano no haga lo que quiera bueno pero usted no lo muestra porque si es que está lejos son doce horas más que yo me he dormido dos veces y se manejaba nunca me había dormido desde el camino y yo andé no aguanté le digo a mi hermanito que venía ayudando déjale usted porque yo no y como que hacen algo allí para que suene cuando uno va durmiendo eso me recordó un agrado y venía manejando desde el día pero que también venía pensando que hay dos trabajos que yo tengo un accidente junto con mi esposa y a mi esposa la vayan sin ningún resuelto y yo salgo del carro y el hermano que los halla me abraza y después me da el trabajo a mi que largo mi troca y me monto sobre unos árboles y quedo para caer y yo digo una de las cosas si el diablo ha querido derrotarme pero no puede derrotarme y no podrá porque el que me libertó a mi tiene el poder el que me libertó usted tiene el poder y ese se llama Cristo de la carne ese sí pasa el diablo puede tenerlo avergonzado y asustado pero no puede Cristo tiene el poder nos vive en los cielos y abajo en la tierra Él te saca en victoria por grande que sea no problema te va a sacar pero hay una de las cosas que yo voy a decirle Dios avisa también y sabe por qué avisa para que ores si no ora después viene y tiene problemas pero él avisa para que oremos y yo me he metido en oración y ahí venía durmiendo y que ya no era dormido y me dijeron pegando y cuando me ha pasado eso un espíritu me quedo dejado para acá para dormirme dos veces y hermano me imagino y venía Dios ahí venía el ángel de Jehová y sabía la victoria que tenemos aquí cuántos están en victoria hermano miren la victoria es que estemos juntos la victoria es que ganamos las palabras la victoria es que usted venía derrotado o inseguible si usted venía enfermo o hice más sano la victoria es que algo va a hacer el Señor ahora usted no quiere ver milagros por la hermana quieren ver milagros yo quiero ver milagros hay un milagro que Dios va a tener aquí ¿cuánto lo quieren ver? hay un varón aquí que no ha dormido cuatro meses y estamos orando por él y nada más ha sentido al aire y la visión es que hay que es un espíritu de tormento que tiene aquí y ya vieron el espíritu la otra visión es que sale una tortuga toda desde aquí de la mente el aviso ha dado que son espíritus pero ¿cómo sanan los espíritus hermano? ¿y qué más? oración y ayuno dice así dice la palabra porque si la dice al revés del otro le dice al revés la dijiste sí él está atento más que usted y dice con ayuno y oración no es así dice oración y ayuno después la oración y después la ayuno hay que tener cuidado en eso porque puede caer en el lazo de que el otro dice no ya ya no lo dijo bien pero sale con oración y ayuno y yo creo que este pueblo ayuno ya me quedo las hermanas ayuno dos veces a la semana no pregunto porque me van a asustar pero este pueblo ayuno yo quisiera tener un local acá para venirme a cerrar así como que nadie me gusta cerrarme por tres días cuatro días solito si no me apoyan porque eso es bonito cuando usted termina la gloria de Dios lo van a remontar la libertad total ¿cuántos han hecho tres ayuntos sin probar nada? dos tres aquí diga la verdad no hermano Felipe porque yo no el testigo ¿cuántos han hecho cinco? ah si no han hecho tres ¿cómo van a decir cinco? pero en serio hermano ¿cuántos han hecho dos sin probar nada? son todos mi hermano y mi hermano dos tres cuatro sí y los demás que los encuentran la hamburguesa por ahora la hermana ¿cuántos han hecho sin probar nada? diez la hermana ha hecho tres y las demás dos tres yo sé que hay algunas que no me quieren decir y lo han hecho pero está bien voy a respetar pero ¿cómo vamos a echar hermano fuera de un demonio si no hay un que dice háganse la pregunta ¿cómo se va a echar fuera un espíritu que esté atormentado? ¿y sabe que le dijo a este varón según la visión que era un espíritu de tormento este hombre no duerme sentí una gran tristeza cuando lo hallé orando llorando porque parecía que era mí yo voy a terminar aquí y le voy a invitar que pase aquí él quiere ser libre a los jovencitos está mejor no parece que fuera su hermano no parece que fuera su hijo y le da que los hijos se quieren entonces ¿cuántos ellos no pasé para que este hombre sea niña? 4 meses todos los días la pregunta yo así durmió él dice dormí un platito él porque da por consomarme mierda pero no él hizo la verdad ¿pero cuántos creen que hoy te pueden ir en mi vida? ¿se sienten seguros? ¿cuántos creen que no pueden y gastar ahora? bien ahí se ahí hay ahí hay la gente que puede bueno mira bien lo vean hermano gloria a lo vean claro pero ahí están su esposa las esposas tiernas de los jesús mentir de mayos ponganse de pie a la esposa Hermano vamos a entrar en oración por él Una oración de poder por él Y si hay alguien más Aquí hay muchas personas que reciben visión Pídele la visión a Dios Y déla también Gloria a Dios Hermano sea el que se maquiar Vamos a hacer una oración Hermano mire Queremos ver una oración Queremos llevarlo libre ¿Cuánto quieren llevarlo libre? Que duerma toda la noche Dice que solo que lo asistió Joder a su esposa al trabajo Y cuando venía en el trabajo Dice que ya lo asistió Una sombra que duró Y un aire que le entró en la cabeza Un espíritu Pero él tiene que ser libre de ese espíritu Él tiene que ser libre Las hermanas que son Aquellas hermanas que son actualizadas De parte de Dios Acerca a ese hermano No tenga miedo Aleluya Aleluya Va llorando Y el carnet no vaya del canto Usted ama ese balón Es parte de su balón Aleluya Vamos hermano Vamos hermano Vamos hermano Es dos hermanos que tienen Actualidad de Dios Y ven este joven Una oración directamente Porque queremos verlo libre Queremos verlo libre En el nombre de Jesús Hermano La autoridad de Dios Necesitamos Poder de Dios Usted sabe cómo está Hermano En el nombre de Jesús Tenemos que verlo libre Tenemos que verlo libre En el nombre de Jesús Pónganse en su corazón Como que se fuera su hijo Y los jóvenes Pónganse como que se fuera su hermanito Ay santo Dios tiene poder Tiene autoridad En el nombre de Jesús Si usted tiene autoridad Y siente de poner la mano No dude en ponerla Porque Dios puede utilizarla Ay santo Dios puede Prometir Que después del mensaje Vamos a hacer una oración Por él De liberación Los demonios No resisten La autoridad Que usted ha recibido Hermano ministro En el nombre de Jesús 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 tú viniste a libertad tú viniste a libertad la libertad la tienes tú tú viniste a libertad se lo aseguro que hasta me le va a ir a certificar tengo que agradecer a este varón él le ha dicho que el día que el Señor lo sabe va a ir a ir a ir a ir me fuese encuyo lo que es cuando se sienta libre porque hay una ansiedad y aflicción que le entra y ha ido al hospital y no le encuentran nada pero Cristo si tiene poder para encontrarlo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús matamos lo que nos sirva y esa voz muere en el nombre de Jesús espíritu inmundo espíritu de tormento lo que aceptamos muere en el nombre de Jesús ay santo tiene que ser libre hermano Dios tiene que mostrarle una visión a usted donde nos va a confirmar la libertad de este varón en el nombre de Jesús ay santo Dios lo que tiene dentro es mostrar su pueblo y por eso tiene unido a su pueblo aquí él pone a su pueblo a clamar bendito en el nombre de Jesús autoridad de Dios hermano que se ha autorizado de parte de Dios ay santo es que no te miren yo le voy a decir el Dios que nosotros adoramos ese Dios tiene poder y tiene autoridad y él vino a libertar a los oprimidos él vino a pregonar libertad a los presos él vino a pregonar libertad a los que están descaídos él vino a levantar el ánimo al que no puede ay santo él vino a dejar libre él vino a libertad él está aquí y samaya lao ay santo y la va a eso que iba a vais hoy se veis y probando leve que imánse hoy la va a eso leve bebé ay santo ¡santo! ¡santo! ¡gloria a Jesús! ¡gloria a Jesús! ¡gloria a Jesús! ¡gloria a Jesús!